Los adultos mayores son el principal grupo de riesgo en medio de esta pandemia que nos tiene hoy en vilo. Ha decidido la Municipalidad de Coronel Moldes el traslado de los ancianos y ancianas que estaban allí alojados en un centro, en un hogar, donde aparecieron casos de coronavirus y ante el temor de esta situación se debieron realizar los traslados. Antes había ocurrido en Vicuña, Maquena. Al menos seis adultos mayores murieron en los últimos días como consecuencia del coronavirus en la región. ¿Qué pasa en el medio de restricciones que han impuesto naturalmente las clínicas y sanatorios? La preocupación de aquellos que tienen que hacer tratamientos permanentes, de quienes tenían cirugías programadas. Vamos a tomar contacto con Fernando Bossio, quien es el titular del PAMI Río Cuarto. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Fernando, lo primero que te queremos consultar es, ¿qué advierten ustedes en clínicas y sanatorios? ¿Qué pasa con las situaciones de emergencias? ¿Cómo se está asistiendo hoy a los adultos mayores? En primer lugar, les quiero decir que al día de la fecha, una de las clínicas de la ciudad, que es el Instituto Médico de Río Cuarto, se encuentra cerrado para su atención en la guardia. Y entonces, todas las personas afiliadas a la red social que allí capitan, o sea, que tienen que atenderse en el Instituto Médico de Río Cuarto, podrán ingresar por las guardias de cualquiera de los otros cuatro prestadores. Clínica del Sur, Policlínico de San Lucas, sanatorio privado y uno cardiológico. Digo, y eso que quede claro, porque está garantizada la atención de la urgencia y la emergencia de todas las personas afiliadas que necesiten asistir a un centro médico. Fernando, ¿qué sucede con las situaciones donde hay tratamientos permanentes que no se pueden cortar, consultas médicas que habían sido previamente solicitadas, incluso cirugías programadas que estaban previstas por parte de nuestros adultos mayores? ¿Qué sucede en estos casos? Bien. En los afiliados que se idealizan y que llevan adelante un tratamiento oncológico en el Instituto Médico de Río Cuarto, eso sigue llevándose adelante. No se han cortado estas prestaciones. En el resto de las clínicas de la ciudad, también hay otros centros de diálisis, también hay otros centros oncológicos donde se llevan adelante esos tratamientos, eso está garantizado, se sigue adelante. Y la aparición de estos brotes de coronavirus en la ciudad y en la región han hecho que se programen todas aquellas cirugías que por criterio médico tienen la posibilidad de hacerlo. Digo, se programan 15 días, 20 días o un mes prácticas médicas que tienen criterio médico para hacerlo. De todas maneras, la Obras Sociales garantiza a sus afiliados que lo que se constituya en una urgencia o una emergencia va a estar garantizado por los prestadores. Hemos estado reunidos en estas últimas horas, por así decirlo, desde el día jueves, viernes, algunas comunicaciones telefónicas del día de ayer, haciendo un relevamiento de las camas por los traslados de las personas que han sido evacuadas de geriátrico. Y hemos estado charlando también este tema. Bueno, digo, nosotros, la Obras Sociales, que es el financiador, digamos, de la salud de sus personas afiliadas, les garantiza a las personas afiliadas todas las prácticas médicas que sean urgencia, emergencia, que lleven riesgo de vida y todos los tratamientos que no puedan ser interrumpidos temporalmente. Fernando, ¿qué sucede? Vos señalabas recién en las reuniones con los responsables del COE en relación a lo que es la atención médica. ¿Qué sucede con los, o qué ha sucedido con los adultos mayores que han sido derivados desde distintos geriátricos? Ahora señalamos lo que ha ocurrido con el Moldes, en algún momento el operativo en Vicuña Maquena. ¿Qué pasa hoy en Río Cuarto, cuando deben sacar o trasladar a un adulto mayor, a una adulta mayor de cada uno de estos hogares? Bueno, vos sabés que de público conocimiento que desde el día viernes se vienen trasladando personas afiliadas de la localidad de Coronel Moldes a la ciudad de Río Cuarto. Particularmente en Moldes hay un hogar, una residencia de larga estadía, donde allí se alojaban 30 personas, 26 afiliados a la obra social y que por orden del médico, del director, del director médico de ese establecimiento y del hospital, en articulación con el COE regional, han decidido evacuar el establecimiento. Por lo que hubo que hacer una relocalización de esas 26 personas, que 6 empezaron a hacerse el día viernes y rápidamente se toma la decisión de evacuar el resto de las personas del establecimiento. Y 19, 20 personas son relocalizadas entre el día viernes y el día domingo, entre el día sábado y el día domingo. ¿En ningún caso las clínicas les han manifestado que haya un desborde, que no puedan recibir más pacientes? En esta época del año, en condiciones normales, estamos siempre, no sobran camas en la ciudad de Río Cuarto. Tenga en cuenta que Río Cuarto, que goza de los tres niveles de complejidad médica, que tiene capacidad instalada, atiende, o su demanda es la de una región bastante importante, que es la de todo el sur de la provincia, que son alrededor de 600.000 personas. Entonces, en esta época del año, en condiciones normales, estamos siempre, no te digo al límite, pero siempre estamos con alguna dificultad de campo. En este contexto, claramente hay algunas otras dificultades. Pero lo que nosotros le queremos decir a nuestras personas afiliadas, a las personas afiliadas a la web social, es que el ingreso y que las camas van a estar garantizadas para todos los que las demanden. Siempre que sea urgencia, emergencia, que haya criterio médico de internación, que sean las personas comprometidas con cuadros respiratorios, aquellas personas COVID positivas, digo, todo lo que haya, todas las personas que tengan criterio de internación, nosotros desde la web social, vamos a estar trabajando, de hecho lo hacemos a diario, articuladamente, con el COE central, con las clínicas, con las clínicas de la región, para poder garantizar el acceso a una cama, a una persona afiliada a la web social. Fernando, muy brevemente, ¿cómo es hoy la atención en la sede del PAMI? Muy bien. ¿Vos sabés, Pablo, es importante esa pregunta? Porque, en primer lugar, nosotros atendimos siempre, desde el inicio de la pandemia, nunca interrumpimos la atención, algunas veces con más personal, otras veces con menos personal, dependiendo la fase y el momento en el que nos encontrábamos. Pero, siempre intentamos cambiar la cultura de la atención al público presencial en el PAMI, y les decíamos a las personas mayores que no vayan, que no lleguen hasta la sede de la calle Alvear, que traten de que vaya un familiar, un allegado, gente de confianza, gente más joven, que la gente, las personas mayores, que son personas de riesgo muy vulnerables frente a esta situación, se cuiden mucho. Bueno, seguimos diciendo lo mismo, que traten de no ir, pero hacemos mucho más énfasis, estamos en una situación comprometida en la ciudad, en torno a los distintos focos que ha habido, entonces, le pedimos que se cuiden, que gestionen el turno web, entran a la página, ahí pueden gestionar el turno para el día de mañana, a tal hora, y entonces, ahí indica la hora precisa. que se comunica el 138, hemos recibido muchos reclamos que el 138 tiene una introducción muy larga, entonces las personas afiliadas se pierden, se termina abandonando esa llamada. Le pedimos que hagan un esfuerzo, que la introducción dura como mínimo un minuto, como máximo un minuto 30, y que después ahí conteste un operador. Entonces, 138, turnos web, y la mayoría de los trámites que ya se están sistematizando para que no requieran de la presencia de una persona en la sede. Fernando, queremos agradecerte, sí, queremos agradecerte muchísimo, porque tenemos... Sí, está y está garantizado la atención. Bueno, muchísimas gracias, ha quedado muy claro cómo deben, en este caso, en esta situación, los adultos mayores, acercarse también allí a la obra social. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, fuerte abrazo, Pablo. Fernando Bocio, el titular del PAMI Río Cuarto, el traslado de los adultos y adultas mayores por parte del hogar allí en Coronel Moldes, en medio de un brote que tiene en vilo también a la localidad y la situación que se vive hoy en las clínicas y sanatorios en Río Cuarto, con algunas restricciones y los inconvenientes que hemos descrito.